Brete 3, toro 7, 8 y 9, a pintura 90-16, 90-32, 90-100. Hay uno para Vaquillona de 15 meses, hijo del Raucho, el reconocido toro que estaba en el centro de Bernardi, de Miquel Arena de Raucho, un torazo, cheque, para Vaquillona, excepcional. El 90-32, ahí está, en la elección tenés preoferta, Tomi. 305. 305, ¿por quién? Dimeglio. Dimeglio. Dimeglio, acá está, 305 mil y mil, 305, 5, 3, 5, 3, 20, 3, 40, 3, 60, 3, 80, 400, Fede, 3, 80, 80, a la izquierda y voy, 380 mil y mil, 80 mil, hay uno para Vaquillona acá, 3, 80, 80, la una, 3, 80, 80, voy por dos, y en 380 mil pesos, 80, le va a caer el palo, bajo, vendo, no espero y se va. 1, 2, 380 mil pesos, 80 y se fue. Dimeglio. El 9, gracias. En 300 lo tiene Uribur usted, ¿estamos de acuerdo? 300 mil pesos, 300, va vendido y voy, 300 mil y mil, 300 mil, 3, 300, 300, 300, 3, 300, 300, segunda elección, 3, 20, 3, 40, 3, 60, 3, 80, 4, 100, Fede, 4, 20, arriba, 400 mil pesos, abajo, va y voy, 400 mil y mil, 400 mil, 400 mil pesos, suena, 400 mil pesos, 102, y en 400 mil pesos, siento, lo bendice, fue, no esperé, bajo, vendo, cayó, cayó el martillo y va, Federico Martín, Martín y Alonso, queda el de vaquillón de 15 meses, ¿cuál es? El que me queda, este, mirá que lindo, Toro, che, bien compacto, ancho, quedó el suyo, 305 mil pesos, ¿eh? 300 tiene Uribur, 300, Uribur, voy por usted, 300 mil pesos, 300, este, Toro, mire lo compacto, lo ancho, lo profundo, qué toro quedó ahí, 3, 20, 3, 40, 3, 60, 3, 80. En esta plata, ni dudarlo, 3, 60, 60, por el doctor, abajo voy, 3, 60, 60, 3, 60, 3, 60, 3, 70, 3, 70, 3, 70, 3, 80, 3, 90, 3, 90, 4, 100, 4, 100, 4, 10, 4, 20, 4, 30, 4, 20, la izquierda y de la puerta, 1, 2, 4, 120 mil pesos, 20, la bendice, va, fue, va, 280 mil pesos de las aves que vuelan, me gusta el chancho porque vuelan bajito de alrededor del rancho, 2, 80, 300, 320, 3, 40, 360, 3, 80, 400, 4, 20, 4, 40, 4, 60, 4, 80, 500, 520, 500 mil mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil pesos, 500, va y voy, 500 mil mil, 500 a la una, 500 mil mil, 500 a las dos, 500 mil pesos, 500 y lo vendí, no esperé, cayó, el palo se va, no espero más a nadie, 500 y se fue, 500, ¿de cuál? Martín y Alonso, Uriburu, 2, 60, tengo por usted, estamos de acuerdo, arriba, va y voy, 2, 60, 60, 2, 60, 60, 2, 80, 4, 3, 3, 20, 3, 40, 3, 60, 3, 80, 4, doctor, 3, 80, 80 por Uriburu, 3, 80 que no, 3, 60 por Federico, 3, 80 te pide a Bolusiano, 3, 80, 400, 400, 4, 20, 4, 20, 4, 40, 4, 40, 4, 60, 4, 40, 40, atrás, va y voy, 4, 40, 40, ¿quién? 4, 40, 40, a la izquierda, 4, 60, 4, 80, Fede, 500, señor arriba, 4, 90, no, 4, 80 por Fede, 1, 4, 80 por Fede, 2, 480, mil pesos 80 y lo vendí, Federico Martín, ¿cuál lleva Fede? El 10, 46, 47, 48 y 49, todos son hijos de un mismo padre, che, espectaculares, del toro que compró San José del Finagro, ahí los tienen, lindo cuarteto, ¿tenés pre-oferta? Tomá acá. ¿Quién tenés? ¿A dónde está? Este señor, tengo 230 mil pesos, cada uno lleva, obligado a llevar los 4, voy con opción, vendiendo, voy con opción si se quieren llevar alguno, de a 1, 2, 3, los 4, no tomo la obligación, van abiertos con opción, 230 mil y mil, 30 mil, 230, 250, 270, 280, 300, 3, 10, 320, 330, 3, 40, 3, 50, vos llevas lo que querés, 350, 360, 350, 50 en frente, va a vendidos y voy, 350 mil y mil, 50 mil, 350 a la una, 350 a las dos, 350 mil pesos, 50 le cayó, 60 lo espero, subire que a la izquierda, no, 350 por enfrente, cayó el martillo y vendí, 350, ¿cuál llevas? 47 y 49. Cefa. ¿Y tenías la pre-oferta de cuánto? 230, ¿le gusta? Gracias, señor, y voy, 230 mil y mil, 30 mil, 230 mil, 230 mil, 230 mil, 230 mil, 230, teléfono en esta plata, doctor, 230, 30, 230, 30, 30, 230, 230, 230, 230 mil y mil, 30 mil, opción abierta, se van a llevar los dos, 1, 2, y en 230 mil pesos, 30, 30, 50, 60, 80, 300, 3, 10, 300 mil, acá a la izquierda y voy, 300 mil y mil, 300 mil, 3, 300, 1, 3, 300, 2, 300 mil pesos, 300, los bendicios. Sovieri, los dos, sí, los dos, ¿cómo es que es? Todo viejo, gracias. Voy al 17, 90, 96, 93, 44, 93, 96, negro los tres. Buenas circunferencias de Acrotales, qué lindo trío, qué lindo trío, bien prolijo de los toros, realmente espectaculares, ¿tenés pre-oferta, Tomito? Horacio Chic, de sombrero, don Horacio, ahí abajo está, ¿cuánto tenés? 230 mil y mil, 30 mil, 230, 250, 270, 280, 300, 310, Fede, 320, señor, 330, 340, 330, 330, atrás, van y voy, llevan los que quieren, 330, 330, 330, 330, 330, 330, 330, 330, 330, 300, 330, 1, 330, 330, 130, 1, 330, 1, 330, 2, 330, 340, 350, 360, una vuelta sola, 360, 370, 380, usted manda, gracias, muy amable, 370 en frente, 1, 2, 370 mil y bajé. ¡Suscríbete!